La filántropa Ruth Phillips Para poder participar en esta insólita oferta lanzad en el sitio www.winafrenchateau.co.uk. La primera, residir en Inglaterra, Escocia o Gales y la segunda, traducir por la fórmula equivalente a la lengua de Shakespeare dos expresiones francesas, Les carotes sont quites et s'ils ne casse pas trois spates a con acentos grave un canard. Los participantes pueden comprar uno o varios boletos, hasta que se hayan recaudado 500.000 euros o, si no se alcanza esa meta, hasta la fecha límite del 12 de julio de 2018. La actual propietaria prevé donar el 5% de las ganancias totales a la ST Petrox Society, una asociación que ayuda a gente sin hogar, según el diario Daily Mail. El resto servirá para financiar la construcción de viviendas prefabricadas y baratas que pueden entregarse a las personas en tan solo una semana. Construir viviendas asequibles es la primera preocupación de Ruth Phillips, que milita por el derecho a una vivienda para todos y por la construcción de viviendas ecológicas que no dañen el medio ambiente, explicó al Daily Mail. El afortunado ganador se convertirá instantáneamente en propietario de la magnífica mansión del siglo XVII, convertida en casa de huéspedes de nueve habitaciones. El elegante edificio restaurado está situado en un entorno verde de dos hectáreas en la frontera entre los departamentos de Dordogna y Correza y cuenta con una piscina, una cabaña y otras dependencias. El lote incluirá a un jardinero y un guardia, y la promesa de facturas de mantenimiento pagadas durante un año.